¿Qué es el tiempo de Pascua? Capítulo 12, del 24 al 13, 5a. Apártenme a Bernabé y a Saulo. Aquí comienza entonces el otro ciclo, queridos hermanos. Desde el capítulo 12, 24 de adelante, terminamos con el ciclo de Pedro. Hemos visto Pedro, cómo realizaba los milagros. Pedro entonces que es el vicario, decimos nosotros, entre comillas, ¿verdad? El pontífice, el que pone, el que hace puente entre esta comunidad cristiana y la evangelización. Dios, Jesús, que deja las llaves en manos de Pedro, en manos de esta comunidad naciente. Y ahora justamente entonces comenzamos a pasar la pelota. Ya vamos pasando entonces también para los otros seguidores. Pero para eso hay que prepararse, hay que entender lo que el Señor quiere. La palabra de Dios crecía y se difundía. Bernabé y Saulo, acabada su misión, se volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan, de sobrenombre Marcos. En la iglesia de Antioquía había algunos profetas y doctores. Bernabé, Simeón el Negro, Lucio de Sireneo, Manajén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, Sepárenme a Bernabé y a Saulo, para la tarea a la que los tengo destinados. Ayunaron, oraron e imponiéndole las manos, los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucio. De allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas judías, llevando como asistente a Juan. Queridos hermanos, nos damos cuenta como la palabra de Dios comienza a difundirse. Ahora estamos pasando la pelota a otras personas. Pedro, que ya ha cumplido su ciclo. Ahora entramos con Pablo y Bernabé. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, para elegir a alguien, ellos lo primero que hacen, dice, se celebraba el culto del Señor y ayunaban. Y entonces es allí donde el Espíritu Santo actúa. El Espíritu Santo es el que elige. Hechos de los apóstoles está siempre preocupado en transmitirnos y en darnos a entender que la iglesia debe ser guiada siempre por la fuerza del Espíritu Santo. Como encargado, simplemente porque fue elegido y puesto por Dios en ese momento. Al contrario, esta persona entonces tiene que ser una persona santa, una persona que habla con Dios, que entiende, que se deja guiar por el Espíritu del Señor. Esta institución que es tan grande y tan importante para dar respuestas y sobre todo para que pueda responder a lo que el Señor está queriendo regalar a su pueblo. Porque si no, nosotros muchas veces, queridos hermanos, también podemos desviar esa propuesta y ese camino que el Señor está ofreciendo a su pueblo. Por eso el Papa Francisco insiste tanto, salgan, anuncien, escuchen, vean, sientan qué es lo que el pueblo necesita para que ustedes también puedan dar esa voz de Dios, para que puedan hacer llegar la fuerza del Espíritu que nos hace resucitar. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre y el Espíritu Santo.